¿Cuánto algo? ¿Enojada? ¿No? ¿Molesta? ¡Nada! ¡Si hoy vengo de Buena! Esto dio a entender Marisa, Maite Perroni, cuando la prensa la abordó, ¿saben cómo es esto, verdad? Y quiso saber su opinión sobre la posible boda de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Miren cómo ella reaccionó. A ver. Ahí va. Todo lo que quieran saber de la vida de los demás, pregúntensela a ellos, a mí no. Así reaccionó Maite Perroni cuando le tocaron el tema William Levy y la supuesta boda con Elizabeth Gutiérrez. Pues yo les deseo lo mejor, ojalá que sean muy felices y ¿qué más te digo? Verte ahí sería como dejar todos los comentarios atrás, ¿no? Que da todos esos rumores. Pues mira, la verdad es que nunca me he basado en demostrarle nada a nadie ni en tratar de comprobar nada. La verdad es que me he dedicado a hacer mi vida, mi vida personal, mi vida íntima es eso. Y la tengo muy clara y no necesito de ella para demostrarle a ustedes nada, la verdad. En lo profesional y como compañero de trabajo, Maite sí tiene una opinión de William Levy. Muy buenos recuerdos, creo que hemos tenido dos grandes proyectos, hemos podido disfrutar lo que ha sido esta carrera, hemos crecido cada uno en sus propios caminos y creo que eso es lo más importante, que de alguna u otra forma crecimos juntos y cada quien tiene ahora su historia. Maite compartió experiencias con los alumnos de la Escuela de Actuación de Rodrigo Vidal y ahí le preguntaron si creía importante que hubiera una clase para saber cómo tratar a la prensa. Y a ellos también deberíamos poner una materia para los dos, para nosotros y para ustedes. Yo creo que al final somos un equipo, así es como deberíamos de vernos, yo pienso. Tanto ustedes forman parte de nuestras carreras y de nuestra historia como nosotros los necesitamos para poder compartirlo con el público. Cuando deje de existir esta guerra, yo creo que podría ser muchísimo más fácil. Ustedes han visto cómo esta jovencita con su vocecita tranquila y nada la altera, le canta las 40 cualquiera, con más realidad que lo ha dicho esa niña, ahí no la hay. Han hecho sus historias cada uno, grandes éxitos de novela, por su historia, señores. Entonces ella nada asombra, digan lo que digan ya, él tiene su historia, ella tiene la suya, está muy feliz, muy bien que responde. Pero esos rumores que surgen también ayudan a la novela, independiente de que ella no los alimente, y yo lo entiendo. Pero también es parte del juego de esto, de que en la vida real, de que si William Leigh anduvo con ella o no, y todo eso. Ya cada vez que se juntan dos personalidades, dos personas bellas, yo ya estoy cansada de, ay, irán a andar juntos, va a haber romance, y en el 90% no ha pasado nada. No, no, pero hay un 10% que pasa. Pero hay que hacer un 10% feliz, bueno, 10. Tranquila. Claro. Está bien. Sí, cuando, ese 10, cuando uno realmente lo clacha y se entera, ahí hay que caerles, pero no decir, la próxima producción, ay, se van a enamorar. Te digo algo, a mí me gusta por la novela, a mí no es malo, yo no, ni me interesa que estén en la vida real viviendo, me gustan la novela, me transmitan los que esta gente han logrado. Que era como un amor muy grande, una pasión grande. Exacto. Eso es ser buen actor, pero realmente no me importa para nada la vida privada. Cuando veo mi novela, ¿eh? Ese novela. Bueno.